Música Señora Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Nos podría usted por favor platicar cómo se sentía antes de su tratamiento. Mucho dolor de rodilla, me sentaba, no me podía parar, iba en el coche, me tenían que agarrar los dos brazos para levantarme, bajar las escaleras no podía. Ahorita, ¿cómo se siente Sara después de haber terminado su tratamiento? Muy bien, doctor, muy bien me siento. A pesar del problemita de la humedad, yo me siento mejor, doctor. ¿Qué tanto disminuyó su dolor? Uy, se puede decir, el 100% se puede decir, sí, doctor. ¿Recomienda usted el tratamiento, Sara? Lo recomiendo, doctor, recomiendo el tratamiento. Muchas gracias, Sara. Música 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 Música